¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy tenemos un tutorial con LiDAR y esta vez utilizaremos Onirix, la plataforma española que siempre está innovando con nuevas formas para crear realidad aumentada. Trabajaremos en un prototipo de Special Tracking donde posicionaremos objetos e imágenes precisas dentro de nuestro entorno. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Antes de iniciar, recomiendo que veas mi primer video de Onirix para que te familiarices con la plataforma. Para este trabajo necesitamos elegir un lugar, una zona que podamos aprovechar y agregarle mayor información y sobre todo una información importante. Encontré esta zona donde se encuentra una especie de caja de luz muy grande que está al aire libre y que al estar expuesta ha perdido los colores y sus avisos de peligro. Si hay alguien experto en el tema viendo este video, que me diga por favor el nombre preciso. Para iniciar debemos mapear con la aplicación Onirix y con tu iPhone que tenga el sensor LiDAR. La opción que usaremos se llama Constructor. Comenzamos a capturar la zona, es decir a escanear. Veremos cómo guarda información a través de Point Clouds. Yo he utilizado la opción de escaneo en alta resolución. Tenemos que cubrir toda la zona importante, y sobre todo marcar o posicionar un sitio que consideramos área reconocible. Es decir, que cuando apenas detecte esta parte de escena, la experiencia se activará. Tómalo en cuenta. Se capturó el área, pero tú puedes seguir agregando datos y áreas reconocibles. Listo. Ya tenemos el Point Cloud generado con LiDAR. Creamos un nuevo proyecto y ya estamos listos para ir hacia Onirix Studio. Buscamos nuestro proyecto de SIM. Esperemos que cargue el archivo. Veremos el área escaneada. Tengo que decir que me sorprendió bastante la calidad. Me hubiera gustado poder capturar la parte de arriba, pero ya pronto, ya se viene el selfie stick. Lo que haremos ahora es agregar elementos. Elementos de seguridad. Información que sirva tanto para los usuarios que caminan por la zona, como para los trabajadores. Lo primero que haremos es trazar la navegación. Y esto me parece muy llamativo. Es ideal para crear experiencias indoor. Seleccionamos un nodo y lo situamos en el suelo. Y luego presionamos otra vez y ya tendremos una línea recta. Según tu proyecto, puedes crear varios nodos de navegación. Le pondremos un mejor nombre, como llegada. Antes de grabar, había agregado una imagen de seguridad. Esta ya se encuentra en la plataforma. Cada elemento que agregues aparecerá aquí abajo. Simplemente arrastramos el archivo hacia la experiencia. Hacemos los ajustes necesarios. Luego, agregaremos una etiqueta para escribir un título adecuado. Puedes editar diferentes características. Forma, color, posición. Está quedando bien. Ahora utilizaré un evento. La opción será click. Iremos a ejecutar una URL. El link a implementar será un video de YouTube relacionado a prevención de riesgos. Listo, lo guardamos. En la parte de atrás de la escena, agregaremos una imagen de peligro. Una vez dentro de la experiencia, podemos arreglarlo para que se vea mejor. En estos momentos, añadimos un sonido de alarma. A este también lo posicionamos adecuadamente. Creamos un evento y quiero que cuando estemos cerca de la escena, comience a sonar la alarma. Podemos seleccionar el bucle y esto hará que suene de manera indefinida. Como paso final, agregaremos un contenido. Presionamos la imagen de equipos de seguridad y accedemos a esta opción. Se abre una ventana diferente donde podemos escribir información muy importante. Esta funcionalidad nos permite crear casi una página dentro de la experiencia. Podemos agregar título, imágenes, texto y link de interés. Bien, ya estamos ya, hacemos clic a compartir. Lo hacemos público y ya podemos vivir la experiencia. ¡Vamos a probarlo! Esta experiencia es vía App Onirix, que funciona tanto para Android como para iOS. Cuando estés cerca de la experiencia, aparecerá una especie de sonar que está a nuestro alrededor. Cuando detecte el área reconocible, se activará la experiencia. Podemos ver nuestros elementos colocados de manera precisa. Presiono la imagen y aparece el contenido. Le doy clic a la etiqueta y me manda el video de YouTube. El riesgo derivado de la energía... Vamos atrás y aparece la imagen de Danger. Apague el sonido porque el bucle no fue muy buena idea, de verdad, sonó todo el tiempo. Me alejé de la experiencia para probar la navegación. Iniciamos y veremos estas esferas guías. ¡Genial! ¡Funciona muy bien! Sería importante poder captar espacios más grandes para hacer la experiencia mucho más enriquecedora. Puede ser quizá en el próximo video. Escríbelo en la caja de comentarios. ¿Qué te pareció el tutorial? ¿Quieres que hable más de Onirix? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. ¡Esto es todo por el momento! ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.